Espero impacientemente en la esquina de la escuela donde estudias Cada segundo que pasa me parece un siglo y no me pasa Que tu clase no termine ya Se me ilumina la cara cuando por fin tu figura aparece Si te tomo de la mano te estremeces Te encargaron mi tarea si no puedes Ni un momento estar juntito a mi Escuchame La tarea soy yo mi amor Y siempre seré yo mi amor Escribe miles de veces Que te quiero y que me quieres En el libro de tu corazón La tarea soy yo mi amor Y siempre seré yo mi amor Escríbeme aquí en el alma Cien mil veces que me llamas Y yo escribiré con besos La historia de nuestro amor La tarea soy yo mi amor La tarea soy yo mi amor Y siempre seré yo mi amor Escribe miles de veces que te quiero y que me quieres En el libro de tu corazón Y en el libro de tu corazón La tarea soy yo mi amor La tarea soy yo mi amor Y siempre seré yo mi amor Y siempre seré yo mi amor Escríbeme aquí en el alma Escríbeme aquí en el alma La tarea soy yo mi amor La tarea soy yo mi amor La tarea soy mi amor Y siempre seré yo mi amor Cuando por fin tu figura aparece Si te tomo de la mano te estremeces Te encargaron mi tarea si no puedes Ni un momento estar juntito a mi Escúchame La tarea soy yo mi amor Y siempre seré yo mi amor Escribe miles de veces Que te quiero y que me quieres En el libro de tu corazón La tarea soy yo mi amor Y siempre seré yo mi amor Escríbeme aquí en el alma Cien mil veces que me amas Y yo escribiré con versos La historia de nuestro amor La tarea soy yo mi amor Me fui El día más triste del mundo Y tuve que descubrir cómo vivir Sin ti a cada segundo Me fui A caminar en el frío A veces para aprender cómo volar Hay que saltar al vacío Ya aprendí tanto de lo que quieres ser Y no hubo un día que no pensará en ti Nunca dejé de buscar cómo volver Y lo he logrado por fin Y lo he logrado por fin Estoy contigo otra vez Y entiendo cuál es el rumbo Sonrío y puedo creer Que puede ser Cuando tú y yo estamos juntos Y ahora que estamos aquí Se ha vuelto todo tan claro Con eso que estando lejos aprendí Que quiero estar a tu lado Venga Volví Volví El mejor día de mi vida No fue difícil Pues sé que siempre dejas Una luz encendida Volví Y ya estabas esperando Tomé tu mano y dijiste suavemente ¿Por qué tardaste tanto? Que aprendí tanto de lo que quiero ser Y no hubo un día que no pensará en ti Nunca dejé de buscar cómo volver Y lo he logrado por fin Estoy contigo otra vez Y entiendo cuál es el rumbo Sonrío y puedo creer Que puede ser Cuando tú y yo estamos juntos Y ahora que estamos aquí Se ha vuelto todo tan claro Con eso que estando lejos aprendí Que quiero estar a tu lado No, 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 no Soy yo, soy yo, soy yo El presidente del club que te sabe enamorar El que te quiere, el que te adora El que te manda la cena de flores Es que no puedo dejar de pensar en ti Te necesito, te necesito Cerca de mi vida y escucharte Y escucharte, mi muchachita Puedo jurarte, puedo jurarte Que me pasigas No dudes, nunca despejaré Y yo, mi amor, lo que te digo, lo que te digo No, no es mentira Voy a adorarte, voy a adorarte Mientras yo viva Tú serás parte, tú serás parte Del alma mía ¡Atili! Amor, amor, amor Amor, amor. Amor, amor. Me tienes preso y tuyo son mis sentimientos. Y mi esperanza siempre te desvego. Porque sin ti tu felicidad no tengo. A ver, ¿cómo dice? ¡Venga! Es que nunca... Te necesito... Cereca de mi vida. Y escucharte, y escucharte, mi muchachita. Puedo jurarte, puedo jurarte que me pasas. ¡Vamos! No dudes. Lo que te digo, lo que te digo. No, no es mentira. Voy a adorarte, voy a adorarte. Mi trancho viva. Tú serás para ti. Tú serás para ti. El alma mía. El alma mía. No, no es mentira. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Salud. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Yo te quise, yo te amaba y ahora solo desea apurecer Porque fuiste malavada, nunca más pensaré en tu querer Y que soigas el grito, compadre ¡Échale! Tú te vendes, yo no compro, un cariño comprado es bueno Pero el día que no hay dinero, ese amor se convierte en ajeno Y aunque fuera pertencia, vuelva a dar un puro amor todos los besos Que me quiera, que me quiera, pero no que me cobren los besos Yo te quise, yo te amaba y ahora solo desea apurecer Porque fuiste malavada, nunca más pensaré en tu querer Y a ver, a ver, la espalda queda arriba otra vez No existen penas de amor a Saralmi, no existen llantos ni dolores Solamente bailo y bailo contentos, no tengo tiempo para llorar Sabrás que soy un poco alocado, que siempre me ves feliz y cantando Felicidad la encuentro bailando, no tengo tiempo para bailar Si quieres seguirme que engordan, yo los invito a bailar Si quieres seguirme que engordan, yo los invito a bailar Baila tole, baila tole, me gusta mucho Baila tole, baila tole, no soy feliz Baila tole, baila tole, me siento penas Baila tole, baila tole, me quiero morir Baila tole, baila tole, baila tole, baila tole, baila tole, baila tole, baila tole. Este caminacito yo sé que te gustaba el calado, es la nueva moda y a todos les gustaba el calado, Ahora en nuestro tiempo ya a nadie le gusta bailar pegado Ahora todo el mundo prefiere bailar que bailar calado Se da un pasito pa' un lado Movemos el salacito, se da un pasito cansado Nadie se pega un brinquito, me gusta bailar calado Porque sin ella te muero, me gusta bailar calado Porque se mueve muy bien Me gusta bailar calado Pertita, porque el amor es alecita Me gusta bailar calado Porque mi amor es y no es mía No sé qué me pasa, amor, y no puedo gritarlo Cuando escucho la cumbia, te comienzo a mover al sol Pero es que a mí me gusta, es lo que sé tanto Pero a las nenas les gusta más Baila si me cansa, para complacerme Nunca se casan y me piden más Bailarín, bailarín, trintón Enseñame ese pato que te viene a tu lado y que te luce Bailarín, bailarín, trintón Enseñame aquel otro que brinca del lado a otro Si te daré en el sol Bailarín, bailarín, trintón El ritmo aquí no tengo porque ya se va muy lejos Tu bailarín, bailarín, trintón Tu bailarín, bailarín, trintón Tu bailarín, bailarín, trintón ¡Gracias! Me preguntaron que si aún te extraño Sin titubear les contesté que sí Dije que tu adiós me hizo tanto daño Que no me acostumbró a vivir sin ti Y me aconsejan que vaya a buscarte Y honestamente pedirte perdón No saben que para eso ya es un poco tarde Pues cambió de dueño tu corazón Y te vi con él y de la mano Un beso te dio y le correspondías Después te perdiste en sus brazos bailando Aquella canción que era mi preferida Desde aquel rincón pude verte feliz Y comprendí que tu amor, mi amor Para siempre perdí Y me aconsejan que vaya a buscarte Y honestamente pedirte perdón No saben que para eso ya es un poco tarde Pues cambió de dueño tu corazón Y te vi con él y de la mano Un beso te dio y le correspondía Después te perdiste en sus brazos bailando Aquella canción que era mi preferida Desde aquel rincón Pude verte feliz Y comprendí que tu amor, mi amor Para siempre perdí Para siempre perdí Para siempre perdí Me preguntaron que si aún te extraño Te extraño Sin titubear les contesté que sí Que sí Y dije que tu adiós me hizo tanto daño Que no me acostumbro a vivir sin ti Y me aconsejan que vaya a buscarte Y honestamente pedirte perdón No saben que para eso ya es un poco tarde Pues cambió de dueño tu corazón Y te vi con él y de la mano Un beso te dio y le correspondías Después te perdiste en sus brazos bailando Aquella canción que era mi preferida Desde aquel rincón Pude verte feliz Y comprendí que tu amor, mi amor Para siempre perdí ¡Venga! Y me aconsejan que vaya a buscar Y honestamente pedirte perdón No saben que para eso ya es un poco tarde Pues cambió de dueño tu corazón Y te vi con él y de la mano Un beso te dio y le correspondías Después te perdiste en sus brazos bailando Aquella canción que era mi preferida Desde aquel rincón Pude verte feliz Y comprendí que tu amor, mi amor Para siempre perdí Para siempre perdí Y otra vez El auténtico El auténtico Grupo bronce Y más bingo ¡Venga! Desde que tú te fuiste Cambió mi vida Me encuentro solitario Con una herida Dejaste tu recuerdo Acabado en mi alma De ti siempre me acuerdo Y no tengo calma Quiero seguir tus huellas Salir corriendo Ir a buscarte Preguntarle al cielo Si en alguna parte Pueda encontrarte Y miro las estrellas A ver si me dicen Que te han visto Y si es posible Que me dirijan A tu destino Gracias amigo Manny Sparsa Mandingo ¡Venga! ¡Juego más! ¡Danny Torres! ¡No caí en Paraguay! Yo sé que tú te fuiste Cambió mi vida Me encuentro solitario Con una herida Dejaste tu recuerdo Clava de mi alma De ti siempre me acuerdo No tengo calma Quiero seguir tus huellas Salir corriendo Ir a buscarte Preguntarle al cielo Si en alguna parte Puedo encontrarte Mirar las estrellas A ver si me dicen Que te han visto Y si es posible Que me dirijan A tu destino Quiero seguir tus huellas Salir corriendo Ir a buscarte Preguntarle al cielo Si en alguna parte Puedo encontrarte Y miro las estrellas A ver si me dicen Que te han visto Y si es posible Que me dirijan A tu destino La 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 ¡Venga! Sé que en la vida nada es casualidad En un minuto todo puede pasar Voy navegando en aguas de tu marea Y soy como un satélite en tu sistema Hay un millón de amor guardado que mi corazón Hay un millón de amor que quiero regalarte Hay un millón de amor, tesoro de mi corazón Hay un millón de amor que tengo para darte Sé que esperas al príncipe de la novela Quiere estar con su amante en Venezuela Sé que no tengo riqueza ni buena escuela Pero lo que te ofrezco no lo tiene cualquiera Hay un millón de amor guardado que mi corazón Hay un millón de amor que quiero regalarte Hay un millón de amor, tesoro de mi corazón Hay un millón de amor que tengo para darte Hay un millón de amor, tesoro de mi corazón ¡Venga! Te devuelvo tus promesas al fin que no valen hoy Puedes irte muy tranquila Porque en mí ya no hay rencor También llévate en los ojos De esta cara de dolor Y la imagen derrotada de este hombre que te amó Pero no permito que me quites la esperanza de vivir Deja mi amor y mi alma antes de salir de aquí Pues a ti ya no te sirve el cariño que te di Pero no me robes el cariño que te doy Pero no me robes el deseo de volver a ser feliz Porque sé que algún día me podré olvidar de ti Y comenzaré de nuevo Porque este no es mi fin También llévate en los ojos De esta cara de dolor Y la imagen derrotada de este hombre que te amó Pero no permito que me quites la esperanza de vivir Deja mi amor y mi alma antes de salir de aquí Pues a ti ya no te sirve el cariño que te di Pero no me robes el cariño que te doy Pero no me robes el deseo de volver a ser feliz Porque sé que algún día me podré olvidar de ti Y comenzaré de nuevo Porque este no es mi fin Te va a dominar Y vas a llorar Y vas a llorar Cuando estés muy lejos Y extrañas Y besos Y no hayas Que hacer Te va a doler Y sufrirás Cuando alguien me nombre Y recuerdes Tiempos del amor Aquel Te va a doler Cuando por las noches Tuviste que irte Pero estoy seguro Eso no lo dudo Que tú también me quisiste Y extrañas ¡Viva! Maldito Y sufrirás cuando alguien me nombre y recuerdes tiempos del amor aquel Te va a doler cuando por las noches me mueras de frío por no estar conmigo Y te va a doler y pedirás al cielo con todas tus fuerzas que vuelva contigo Te va a doler, te será difícil pero muy difícil olvidarlo todo Cuando éramos felices porque tuviste que irte Pero estoy seguro, eso no lo dudo, que tú también, que tú también, que tú también me quisiste ¡Venga! ¡Ay, amor! Me preguntaron que si aún te extraño, sin te tuvear les contesté que sí Les dije que tu adiós me hizo tanto daño que no me acostumbró a vivir sin ti Y me aconsejan que vaya a buscarte y honestamente pedirte perdón No saben que para eso ya es un poco tarde, pues cambió de dueño tu corazón Y te vi con él y te vi con él y de la mano un beso te dio y le correspondías Después te perdiste en esos besos bailando aquella canción que era mi preferida Desde aquel rincón pude verte perdiste y comprendí que tu amor, mi amor, para siempre perdí ¡Venga! 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 Y me aconseja que vaya a buscarte y honestamente pedirte perdón No sabe que para eso ya es un poco tarde, pues cambió de dueño tu corazón Y te vi con él y de la mano un beso me dio y le correspondías Después te perdiste en su brazo bailando aquella canción Era mi preferida, decía que el rincón pude verte, pero sí comprendí que tu amor, mi amor Para siempre perdí, para siempre perdí Ritmo cansao Desde que no te fuiste, cambió mi vida Me encuentro solitario, con una herida Dejaste tu recuerdo, acabado en mi alma De ti siempre me acuerdo, no tengo calma Quiero seguir tus guayas, salir corriendo, ir a buscarte Para encontrarle al cielo, si de alguna parte puedo encontrarte Mira las estrellas, a ver si me dicen que te han visto Y si es posible, que me dirijan a tu destino Vámonos, vámonos, derecho, derecho ¡Vámonos, vámonos, derecho, derecho! Desde que tú te fuiste, cambió mi vida Me encuentro solitario, con una herida Dejaste tu recuerdo, cama de mi alma De ti siempre me acuerdo, no tengo calma Quiero seguir tus huellas, salir corriendo, ir a buscarte Preguntarle al cielo si de alguna parte puedo encontrarte Mirar a las estrellas, a ver si me dicen que te han visto Y si es posible que me dirijan a tu destino Saludos a la gente Te quedé caro Ándale bonito ¡Venga! 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 Me asusta pensar que te mueras, me muero de pena sin ti No quiero vivir de recuerdos, me duele pensar en el fin Te hablo y tú no me entiendes, parece que no estás aquí A veces te olvidas y ya no me abrazas como no te lo abrías amor Pero siento que pronto dirás esa frase que me romperá el corazón Y tú eres lo único que tengo en este mundo Y siento que poco a poco te alejas de mí A veces que quiero hacerme fuerte y no llorar No puedo, te llevarás mi vida si te vas Te llevarás mi vida si te vas Y no te vas Y no te vas ¡Venga! ¡Venga! ¡Trégase la fría, compadre! ¡Trégase la chéves, compadre! ¡Ajá! ¡Venga! 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 Vamos a ver Y aunque fuera un hombre rico, no gastaba en comprar a las flores. Y ahora tienes quien te pague los caprichos que siempre has tenido. Y ahora tienes quien te pague los caprichos que siempre has tenido. Y ahora tienes quien te pague los caprichos que siempre has tenido. Y ahora tienes quien te pague los caprichos que siempre has tenido. Y ahora tienes quien te pague los caprichos que siempre has tenido. Y ahora tienes quien te pague los caprichos que siempre has tenido. Y ahora tienes quien te pague los caprichos que siempre has tenido. Y ahora tienes quien te pague los caprichos que siempre has tenido. Y ahora tienes quien te pague los caprichos que siempre has tenido. Soy yo, soy yo, soy yo, soy yo El presidente del club de tus admiradores El que te quiere, el que te adora El que te manda la cena de flores Es que no puedo dejar de pensar en ti Te necesito, te necesito Cerca de mi vida y escucharte, y escucharte Mi muchachita, puedo jurarte, puedo jurarte Que me fascinas No dudes, nunca este cariño Mi amor, lo que te digo, lo que te digo No, no es mentira, voy a adorarte, voy a adorarte Mientras yo viva, tú serás parte, tú serás parte Del alma mía Amor, 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 amor Me tienes preso y tuyo son mis sentimientos Y es por eso que te desvelo Porque sin ti felicidad no tengo Y es que no puedo dejar de pensar en ti Cerca de mi vida y escucharte Mi muchachita, puedo jurarte Que me fascina Una vez más dice, venga, venga, dice No, no ves Lo que te digo, lo que te digo No, no es mentira Voy a adorarte, voy a adorarte Mientras yo viva Tú serás parte, tú serás parte Del alma mía Para David y Ana Saludos Rupan Alina Para Connie Mendoza Querida Saludos cordiales, guarnabaca, saludos Si yo no sé Que ha pasado con mi voluntad Y ya no soy dueño ni de mis pensamientos Yo quiero, yo intento olvidarte Pero no puedo, pero no puedo De mí arrancarte Ven por favor y apiárate de mí Hazlo por este amor que ya no cabe en mí Que me estoy muriendo Estoy enloqueciendo Por no verte más Me estoy consumiendo Y en mi propio juego Y en mi soledad Aquí estoy cariño mío Con mi tristeza Una nube de pesar Está en mis ojos Donde lágrimas intento Retenerte aquí en mi pecho Y una queja se me escapa ¿Dónde estás? Quiero que sepas cuánto te necesito Que nada me interesa Si no estás conmigo Quiero que sepas cuánto Tú me haces falta Tú me haces falta Desde que tú no estás Yo no tengo nada Por amor, por bien te amo Hoy te suplico Que vuelva sin la vida Ya se me acaba Que vuelva sin ti la vida Ya se me acaba Hay que aprender a tener corazón De hierro Hay que tener el coraje De no llorar Para quererte a de veras Sin que te quiera Como te estoy queriendo Cada vez más Hay que tener la inocencia Que tiene un niño Para dejarse engañar Por su vanidad Vine a caer en torredes Y estoy perdido Pero te harás lo mismo Ya lo verás Me llevo grabada De noche y de día En todos mis pensamientos Y traigo el alma herida De puro sentimiento Muchacha tremida Me hacía mi vida Llenándome de ilusiones Ese por qué te llaman La rompe corazón ¡Bingo! Voy para Grecia Dale Prendí la radio Y escucho una voz Parecida a la tucha Y me estremecí Solo de pensar Que estabas a mi lado Y los recuerdos Volvieron a mí Me acordé de otros tiempos Cuando junto a ti Yo vivía feliz Los dos enamorados Y lloré Y lloré 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 Porque me haces falta Y lloré 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 Porque ya no me haces más La ausencia dejó para mí Mucha nostalgia 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 Mucho cariño para todos los románticos Enamorados Escúchame Ya no puedo soportarlo más No, no, no Se me va la vida Si no estás Porque vienes Porque no vienes Te he llorado tanto Porque no vienes El no tenerte No te imaginas Cómo me duele Cómo lastima Vuelve amor Cálmame Este dolor tan inmenso Que me parte en dos Eres tú Para mí Para mí Miras y vuelves conmigo Muertes y dices Adiós 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 Los momentos que crees Pasen contigo Que tu voz quiere pecar Ya por nadie se llora Yo supiera Juro que Lo mataría No habrá un día En que no No estés en mi mente Mi noche Que no estés Soñando Que vuelvo Y me Soy Tu diario Y sé Que igual que yo Tu piensas Lo mismo Y que pasen Te deseo Y de eso Y de eso Es ¡Venga! ¡Venga! ¡Es solo! Quizá te parezca cursa, pero antes de que te vayas, déjame contarte un cuento, un cuento. Había una ocasión, una reina preciosa y un galante rey, no tenía castillo, no tenía corona, no tenía riqueza, no tenía país. ¡Venga! Tenaron un par de locos los ojos y vivía felices así. Nuestro rey cariñoso, penichosa, la reina con su reina bonita, el rey era feliz. En una ocasión, víctima le pidió salir contra, ya que era el amor de ese embrón de semillas del mal en su corazón. Que cobrió de veneno por tal aquel dulce amor, que acabó con el reino, y la gente malvada triunfó. Y el cuento terminó, cuando se llama la reina y el rey, la gente lo logró, y fracasamos tú y yo. Esa reina tú eras, ese rey era yo. Ay, esa reina tú eras, ese rey era yo. Música 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 Ya no sé, pero soy Ese hombre que te andas buscando Dice Dios, ya me voy A seguir por la vida soñando Como el cantador No merece tenerte en tu brazo Tú naciste parado mejor Busque quiere entregarle tu amor Mientras yo me despido cantando Llévate ese recuerdo de amor Que algo le escucharás en la radio No te olvides de aquel cantador Que una noche se quedó llorando Por lo mejor ha sido tu amor Pero siempre te sigue cantando No te olvides de aquel cantador Que si a mí te extraño Te extraño Sin titubear les contesté Que sí, que sí Dije que tu adiós me hizo tanto daño Que no me acostumbro a vivir sin ti Y me aconsejan Y me aconsejan que vaya a buscarte Y honestamente pedirte perdón No saben que para eso ya es un poco tarde Pues cambió de dueño tu corazón Y te vi con el corazón Y te vi con él Y de la mano Un beso te dio Y le correspondías Después te perdiste En sus brazos bailando Aquella canción Que era mi preferida Desde aquel rincón Pude verte feliz Y comprendí que tu amor Mi amor Para siempre perdí ¡Venga! Y me aconsejan que vaya a buscarte Y honestamente pedirte perdón No saben que para eso ya es un poco tarde Pues cambió de dueño tu corazón Y te vi con él Y de la mano Un beso te dio Y le correspondías Después te perdiste En sus brazos bailando Aquella canción Que era mi preferida Desde aquel rincón Pude verte feliz Y comprendí que tu amor Mi amor Para siempre perdí Para siempre perdí Y otra vez El auténtico Grupo bronce Y me atingo ¡Venga! Desde que tú te fuiste Cambió mi vida Me encuentro solitario Con una herida Me gasté tu recuerdo Clavado en mi alma De ti siempre me acuerdo Y no tengo calma Quiero seguir tus huellas Salir corriendo Ir a buscarte Preguntarle al cielo Si en alguna parte Puedo encontrarte Y miro las estrellas A ver si me dicen Que te han visto Y si es posible Que me dirijan A tu destino ¡Gracias amigo! ¡Mani Tarza! ¡Mandito! ¡Venga! ¡Juiga! ¡Dani Torres! ¡No caí en Paraguay! Desde que tú te fuiste Cambió mi vida Me encuentro solitario Con una herida Dejaste tu recuerdo Dejaste tu recuerdo Lo de mi alma De ti siempre me acuerdo No tengo calma Quiero seguir tus huellas Salir corriendo Ir a buscarte Preguntarle al cielo Preguntarle al cielo Si en alguna parte Puedo encontrarte Mirar las estrellas A ver si me dicen Que te han visto Y si es posible Que me dirijan A tu destino ¡Lanaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaran ¡Venga! Sé que en la vida nada es casualidad En un minuto todo puede pasar Voy navegando en aguas de tu marea Y soy como un satélite en tu sistema Hay un millón de amor guardado en mi corazón Hay un millón de amor que quiero regalarte Hay un millón de amor, tesoro de mi corazón Hay un millón de amor que tengo para darte Sé que esperas al príncipe de la novela Quiere estar con su amante en Venezuela Sé que no tengo riqueza ni buena escuela Pero lo que te ofrezco no lo tiene cualquiera Hay un millón de amor guardado en mi corazón Hay un millón de amor que quiero regalarte Hay un millón de amor, tesoro de mi corazón Hay un millón de amor que tengo para darte Venga, 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 venga Te devuelvo tus promesas al fin que no valen hoy Puedes irte muy tranquila Porque en mí ya no hay rencor También llévate en los ojos de esta cara de dolor Y la imagen derrotada de este hombre que te amó Pero no permito que me quites La esperanza de vivir Deja mi amor y mi alma Antes de salir de aquí Pues a ti ya no te sirve El cariño que te di Pero no me robes el deseo De volver a ser feliz Porque sé que algún día Me podré olvidar de ti Y comenzaré de nuevo Porque este no es mi fin También llévate en los ojos de esta cara de dolor Y la imagen derrotada de este hombre que te amó Pero no permito que me quites La esperanza de vivir Deja mi amor y mi alma Antes de salir de aquí Pues a ti ya no te sirve El cariño que te di Pero no me robes el deseo De volver a ser feliz Porque sé que algún día Me podré olvidar de ti Y comenzaré de nuevo Porque este no es mi fin El cariño que te dijeron El cariño que te dijeron Never separated You and me Broken made whole Broken made whole The world that tries to steal our hope Tries to make us numb But our love has overcome And you my dear You are my prize When I look into your eyes Love overflow I'm never letting go I'm never letting go All my life I give to you Love breakthrough I'm never letting go Never ceasing Our love grows Ever increasing Say I won't let you go Hearts of fire Through and through Follow me I'll follow you We will pursue Everything together do Tests and trials Love renew Yeah, we've made it We've always been proven true We've always been proven true Still the world that tries to steal our hope Tries to make us numb But our love has overcome And you my dear You are my prize When I look into your eyes Love overflow I'm never letting go All my life I give to you Love breakthrough I'll never let it go I'll never let it go Never ceasing Our love grows Never increase Never let it go I won't let it go All my life I give to you Love breakthrough I'll never let it go Never let it go Never let it go Never ceasing Never ceasing Our love grows Ever increasing I won't let it go We were made We were made for Each other I won't let it go I won't let it go But I will let it go Nevercé Gracias.